Desde la casa de la Nación Guinda, reportando para Deportes TVP, hay que hablar sexto día de trabajos de pretemporada de la Nación Guinda del equipo de los tomateros de Culiacán con la novedad. El día de hoy reportó Carlos Rivera, el coach de bateo que viene a aportar toda su experiencia que tuvo en su larga carrera. Bueno, pues viene a aportarla, así nos dijo el mismo Carlos Rivera, muy conocido del mismo manager Alfredo Amésaga, que estuvo compartiendo en su momento con los yaquis de Ciudad Obregón. Hoy le toca compartir con tomateros de Culiacán toda su experiencia, hoy en el día 6 de la temporada, pretemporada de los tomateros de Culiacán. Pues reportó Carlos Rivera y esto fue lo que nos dijo a su llegada. No, claro, bien emocionado estar aquí primero, pues darle las gracias a Dios por traerme y a la organización, en mostrar la confianza en mí. Nada, yo vengo pues a trabajar y mantener a estos muchachos en el ritmo en toda la temporada. Yo creo que esta temporada es bien rápida, donde tenemos que hacer el trabajo y hacer los ajustes rápidos en el terreno y por eso es que estamos aquí temprano para... Por su parte, el mismo coach de banca y encargado de esta pretemporada es Adán Muñoz, quien también dijo que ha estado en constante contacto con Alfredo Amésaga, quien es el manager de este equipo. Y dijo, estoy constante platicando con él y vamos a ser agresivos, vamos a buscar imponer un estilo, el estilo de Alfredo Amésaga. Sí, todos los días, de hecho, desde antes de la pretemporada hemos estado hablando, todo el cuerpo técnico hemos estado hablando, hemos estado en comunicación para saber cuál es el objetivo y cuál es el método con el que queremos salir a jugar esta temporada. El equipo de los tomateros de Culiacán hoy estuvo trabajando con el infielder y los pitchers, hablando del toque de bola con los catchers, toda la situación que se vive en un toque de bola y también en jugadas de doble play, todo el trabajo con Emanuel Ávila, también José Guadalupe Chávez, acoplando a la Pulpa Ríos y todo el infielder que está llegando y se está acoplando con la Nación Guinda. Ese es el reporte del día 6 de la pretemporada de los tomateros de Culiacán.